¿Qué pasa, parceros? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este video de Paulo Responde. En donde valga la redundancia, respondo comentarios que ustedes me dejan en los videos día por día. En esta ocasión, estamos en el chorro que veo, parceros, así que empecemos con este video. Parcero Paulo, hace unos días me pegaron 12 por quitarme la bicicleta frente a la Clínica Colombia. Hoy salí de nuevo en mi bici y usted me motiva mucho, parcero. Gracias. En verdad, este comentario sí me dejó muy asombrado. Espero que ya estás bien. Sé que es un proceso largo porque si fueron 12, parceros, qué locura. La inseguridad está tristemente una mierda y qué pena que lo diga, pero es que es así. Y no están haciendo nada. Y un claro ejemplo es este. Ya nos están hiriendo por una bicicleta y no debería ser así. Desde acá, desde el canal, parceros, parcerito, pronta recuperación. Y en verdad, también agradezco que sea una motivación para que vuelvas a retomar en la bici. Espero te recuperes y volvamos a robar en la bici. ¿Qué pereza la metilla, parceros y parceros? Y le respondo, bienvenido de nuevo, parcero. Y me dice, ahora entiendo por qué tiene pocos seguidores. Volvió aquel parcero que no le gusta que yo diga justamente esa palabra. Parcero, parceros y parceros. No sé, es una palabra que adapté grabando videos. Salió en la nada, es natural. Créanme que yo no forzo ni lo digo por decir. ¿Qué más, parceros? No. Dijo que de razón tengo pocos seguidores. Parcero, créanme que yo no me fijo en los seguidores, sino en la calidad de contenido y lo que les puedo brindar. Eso me da igual. Y voy a utilizar la muletilla de parceros hasta que tenga por ahí 40 años, 50 años. Porque no le hace daño a nadie. El parcero Nico siempre me dice que quiere salir en un video y mire lo que comenta. Parcero se quedó bien calmo. El siguiente comentario es muy chistoso porque se están burlando de mí. Luego, en el primer sentido, es un parcero que siempre me dice Paulo, Paulo, ¿por qué no me mete? Y la primera vez que lo voy a poner y se burla de mí diciéndome que estoy calvo. ¿Qué pasa, bro? Sí, yo sé que estoy calvo y que cada ratito lo recalco, pero ya se me está notando cada vez y eso sí me preocupa. No, mentiras. Voy a hacerle caso a la mayoría de ustedes que me dijo que me rapara, pero todavía no. Quiero tener un poquito de mi pelo. Así sea poquito. Está muy bueno el contenido. Muy sincero. Real. Chimba ese formato como diabral desde el alma. Monto en mi bici ya más de un año y vaya que me cambió la vida. Como documentalista y bicituber, que ese fue el término que dijo una parcera, es severo. Trato de ser sincero ante las cosas que veo y trato de no callarme porque es necesario mostrar la realidad de cada lugar o país. Y más aquí en Latinoamérica, parceros. Créanme que yo amo Bogotá y cosas como estas, como el arte, la cultura, me encanta relatarlas, mostrarlas. Pero también tengo que ser sincero y mostrar esa parte negativa de Bogotá que día por día nos destruye y que debemos cambiarla. Y bueno parceros, espero que les haya gustado este video. Ya saben, en la parte de abajo se pueden suscribir, activar la campanita, en suma ayuda un chorro y más que estamos en el chorro de Quevedo. ¡Tarán! Sí parceros, si no han visto los videos anteriores, por acá o por acá o al final o en la descripción se los dejo. Recuerden parceros que un día sin sonreír es un día perdido. ¿Y por qué? No sé por qué, pero hoy estoy feliz. Así es, el día esté algo oscuro.